Hola, buenos días todavía, buenos días, buenos días ¿Quién se conecta conmigo hoy? ¿Quién se conecta? Hace unos minutos Hoy no voy a hacer nada sumamente especial Como ven, estoy con mi gorro y una franela Una franela de mi país Y hoy quiero representar a CNN ¿Quieren saber por qué? Porque el presidente de mi país no le gusta CNN ¿Saben por qué no le gusta? Porque a ese señor Que es un, ni lo voy a decir No tiene, no tiene ni caso Él sacó a CNN de Venezuela Porque CNN es el primer canal de televisión El primer canal de noticias Que ha sacado muchas cosas a la luz de nuestra presidencia Y yo los apoyo por eso Yo los apoyo por eso Porque finalmente se le está mostrando al mundo Qué es lo que está pasando en mi país Entonces yo voy a representar a CNN Y no me importa Y no me importa Porque Ellos han sacado muchas cosas a la luz Que se está haciendo en la presidencia del gobierno de Venezuela Que no debería estar pasando Bueno Entonces Hoy no voy a hacer nada Pero quería estar aquí con ustedes Y Me voy a nada más poner El Rimmer de 3D en un ojito Para que ustedes vean la diferencia Tengo todos estos productos disponibles Mándenme un mensaje Y les puedo decir Cómo pueden obtener estos productos gratis Porque sí pueden conseguir productos gratis O lo pueden comprar igual Tengo una nueva fórmula Y como pueden ver Yo no tengo muchas pestañas Entonces Me voy a seguir por aquí Nada más me lo voy a hacer en un ojo Pero déjame contarles Entonces CNN Estaba en Venezuela Y el presidente Los mandó a votar del país Y les prohibió la entrada de CNN Porque ellos han descubierto Muchas cosas del gobierno Y como en mi país Todo es una dictadura Y todo es una mafia Y un narcotráfico Entonces a ellos no les conviene Tener a CNN En el país Pero yo sí voy a representar a CNN Porque ellos han hecho En unos meses Por Venezuela Lo que otros Lo que nadie ha hecho Porque ellos sí han sacado Cosas a la luz Que El gobierno de Venezuela Bueno Aunque todos sabemos Han tenido escondido Al mundo Hola Alma ¿Cómo estás? Ok Entonces ya tengo el gel La primera Disculpen que Tengo alergia Y la nariz la tengo Ahorita vamos a poner Las fibras Estas son las fibras Y esto tiene Lo que decimos en inglés Un uplift serum Que te ayuda A elevar Y a crecer Tus pestañas naturales Te le da Vitamina Ok Mientras que este gel Se seca Las fibras se secan Porque Pueden ver Ya pueden ver La diferencia Ven Entonces las vamos A sellar Hoy estoy teniendo Un problema horrible Con mi teléfono Dice que no tengo señal Pero estoy en mi casa Y siempre tengo señal Y sí Pagué mi cuenta Les prometo eso ¿Qué canción es esta? Traicionera Me encanta Me encanta Lo que sí ¿Quiénes de ustedes Les gusta bailar? Yo soy Mira Me encanta bailar Me encanta Nosotros los Los venezolanos Son unas cosas Que nos destacamos Es que somos Bonchicheros Nos gusta bailar Y en mi familia Mi abuela Que en paz descansa Era Una diosa bailando Era una loca bailando Y de sus hijas Nadie lo heredó Nadie heredó Su personalidad Nadie heredó Lo que a ella le gusta Que era Maquillar Las prendas Las prendas Este Bailar Y yo siendo Su nieta mayor Y yo crecí mucho con ella Es como que ella se enricarnó En mi Pero yo la quiero mucho Y estoy feliz de ser como ella Que pueden Ya pueden Ver Ver esto Ver esto Pero lo están viendo Yo sé que ustedes Quieren tener pestañas así Y hasta se los Los puedo ayudar A conseguirlo gratis No le estoy mintiendo Se los prometo Se los prometo Hoy vamos a hacer Porque no voy a utilizar Maquillaje Quiero Tener pestañas Hasta el cielo No mentira No mentira Mentira Pero Me gustaría Tenerlas Bien largas Pero ahora sí puedo ¿Ven eso? A ver que se seque Pueden ver No sé Ya va Aquí se ve mejor Lo dejo aquí No los muevo Pero miren Entonces vamos a Nada más las puntas Y pareciera que estuviera Postizas Tenerlas Tenerlas vieron? estoy dejando que esta se seque rapidito pero no me gusta esta canción vamos a ver si la cambio ok, estoy dejando que esta se seque que van a hacer el día de hoy yo creo que aquí esta bonito el día esta soleado a mi me toca lavar me toca limpiar la cocina que mas me toca hacer hacer comida para mi esposo la rutina de una mujer casada y aunque no estén casadas también lo hacen yo lo se ay mi nariz ay no le gusto a mi nariz donde yo vivo les cuento que nosotros aquí en Indiana es el centro número uno del país de alergias y yo cuando desde que me mudé aquí Dios mio santo ha sido horrible ok, se las voy a sellar pero puede ver eso ya va ya va que no me quiero quitar el gorro porque tengo el cabello bien que les parece unas pestañas que me llegan casi a las voy a separar con la brocha pero ahí esta si a ustedes les interesa este producto quieren información por favor mandenme mensaje que yo feliz feliz de la vida les contesto les puedo decir como lo pueden comprar o cuales son las opciones para obtenerlo gratis pero bueno y no necesito nada de maquillaje y voy a lavar ropa voy a limpiar voy a porque aunque uno se ama de casa y yo trabajo también tengo mi trabajo más esto y soy ama de casa también aunque yo haga todo esto yo todavía me voy a sentir bella porque yo quiero que mi esposo llegue y me vea bella me importa y no lo hago por él sino por mí porque no porque uno hay que limpiar y hay que estar haciendo cosas uno no se puede tener un poquito de amor porque yo me tengo mucho mucho amor entonces bueno amigas las dejo porque si no me voy a atrasar aún más pero quería meterme aquí y por lo menos saludarlas y decirle holas y que tengan mucho amor felicidad en este día y mucha belleza bye besos a todas